¡Gloria! 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 Bien, si no se han cansado mucho, Entonces podemos continuar. Vamos a hacer lo mismo, a tomar este capítulo de los escritos para irlo desmenuzando y nos va dando la ocasión de hacer pues algunos comentarios para enriquecer el texto con otros textos, otras ideas que hay en otros capítulos. Este es del 14 de agosto de 1912, volumen 11. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me dijo, No, hija mía, para poder el alma olvidarse de sí misma, ya saben ustedes que en la vida espiritual el olvido de sí mismo es de suma importancia. Mientras no se olvide uno de sí mismo, difícilmente puede hacer camino en la vida espiritual porque pensando siempre en sí mismo, progresará en sí mismo. olvidándose de sí mismo y abriéndose hacia Dios es como se empieza a caminar. Es uno de los elementos necesarios para avanzar en la vida espiritual, en la verdadera vida espiritual. Y aquí nuestro señor, a Luisa le va a enseñar cuál es la mejor manera y la más fácil para olvidarse de sí mismo y recordarse siempre de Jesús. Hija mía, para poder el alma olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario hacer, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús que quiere rezar. Y yo rezo juntamente con él. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse y así de todo lo demás de la vida. Aquí volvemos a encontrar aquellos elementos que señalábamos que aún las cosas que tenemos que hacer no quedan excluidas del vivir en la divina voluntad. Hija mía, para poder el alma olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario hacer. ¿Qué es necesario hacer para nosotros? La vida humana, respirar, caminar, latir del corazón es necesario, es necesario que comamos, es necesario que durmamos. Eso, el comer, el dormir, el caminar, el latir del corazón, el respirar, no lo inventamos nosotros. Eso no lo inventó la criatura, no es invento humano, es invento divino. El respirar lo inventó Dios, por eso es voluntad de Dios que respiremos. Cosas tan sencillas. Y eso que le es necesario hacer, aún en eso el alma debe o tiene la ocasión de dar lugar a olvidarse de sí mismo y a invitar a Jesús que lo haga en nosotros, aún en lo que nos es necesario hacer. Por eso decíamos que esto es accesible a todos, porque todos respiramos, todos caminamos, a todos nos late el corazón, a todos nos es necesario hacer lo mismo. Lo que no hacen o no hacemos es lo siguiente. Hija mía, para poder el alma olvidarse de sí misma, debe hacer de que todo lo que hace y que le es necesario hacer, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Esta segunda parte ya no la tenemos. Nadie dice, es Jesús que quiere respirar en mí, porque él inventó que yo respirara. Al contrario, yo respiro porque yo soy yo. Y voy a usar mis respiros para mantener mi vida y seguir viviendo para mí mismo. Y no ponemos esta segunda parte que es la que santificaría todo nuestro ser, olvidándonos de nosotros mismos y hasta lo que nos es necesario hacer, sería ocasión de santificación hasta lo que nos es necesario hacer. Hija mía, para poder el alma olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario hacer, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza debe decir, es Jesús que quiere rezar y yo rezo juntamente con él. Cuando el alma, tratando de olvidarse de sí misma en la oración, dice esto o tiene esta intención, es Jesús que quiere rezar en mí y yo rezo juntamente con Jesús, se olvida uno de sí mismo aún en el sentido de las propias intenciones. Si es Jesús el que quiere rezar en mí, lo más conveniente es que yo me amolde a las intenciones de ese Jesús que quiere rezar en mí. Y no querer poner yo, sin olvidarme de mí mismo, lo mío. Sino que, como es Jesús que quiere rezar en mí, voy a moldarme a las intenciones de Jesús. ¿Y cuáles son las intenciones que Jesús tuvo al rezar? Hay que conocerlas y hay que meditarlas, que pedía, que daba. Porque la oración nuestra no es como nosotros la hemos tenido en casi todos, para pedir. Muchas veces dejamos de lado el que la oración también es para dar. Pero claro, nosotros, pobres criaturas, ¿qué podemos dar? Ya comentábamos ayer en el capítulo de la forma de comulgar o del modo de comulgar en la divina voluntad, como me gusta, le decía Jesús a Luisa, que la criatura, reconociendo que no tiene nada, toma de lo mío y con lo mío me lo da. Entonces yo me siento contento de recibir de la criatura lo que es mío. Entonces, si reza debe decir, es Jesús que quiere rezar y yo rezo juntamente con él. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar. Es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse. Y aquí, en todos estos actitudes, esa idea de que es Jesús que quiere divertirse en mí, me va a poner un límite, como decía de la oración. Si es Jesús que quiere divertirse en mí, ¿a qué voy a hacer desórdenes a una discoteca? Si es Jesús que quiere divertirse en mí, ahí me tengo que ir yo solo. Si es Jesús que quiere divertirse en mí, tengo que hacer una diversión donde Jesús esté en esa diversión contento. Como ven, esta simple actitud de es Jesús que quiere venir a hacer esto en mí, ya es un, en el alma es una luz de, para saber comportarse. Es Jesús que quiere venir a emborracharse en mí, ya, entiende uno. Te quieres emborrachar, no, tienes que decir, no Jesús, tú aquí no cabes, hazte un poquito para allá, porque aquí me voy a emborrachar, yo solo. Y digo esos ejemplos porque son ejemplos burdos, hay otros más, digamos, más difíciles de discernir. Pero es lo mismo, podemos ponerlo en lo más grande de la vida, para las mujeres o para los hombres. Es Jesús que quiere divorciarse de mi esposa en mí. No se puede, no se puede tener ese pensamiento. Eso tiene que decir, yo soy el que me quiero divorciar. Y Jesús me vale. Es Jesús que quiere desatender a mis hijos en mí. No, esa soy yo solita. Es Jesús que quiere molestar a mi marido todo el día. No, esa soy yo solita. ¿Cómo les digo? Pongo estos ejemplos, pues, para entendernos, ¿no? Y a cada quien en su interior podrá saber, es Jesús que quiere desobedecer en mí. No se puede. Todo lo contrario, es Jesús que quiere obedecer en mí. Por lo tanto, la obediencia para mí será mucho más ligera. Y así de todo lo de la vida, como dice así, aquí. Y así de todo lo demás de la vida. Bueno, es Jesús que quiere tomar alimento en mí. Ya, la moderación en la gula. La sencillez en el alimento. Y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma. Si no tenemos esta idea de, es Jesús el que lo quiere hacer en mí, es mucho más difícil olvidarnos de nosotros mismos. Porque no tenemos ese otro elemento. No basta olvidarnos de nosotros mismos, sino de recordarnos de Jesús. Porque para olvidarse de uno mismo, pues, bastaría con, no sé, perder, por decir, perder la memoria y pues ya no te acuerdas de ti misma. Pero no se trata solo de eso, sino de que en el olvido de nosotros mismos resurja Jesús. En quien tenemos puesta nuestro pensamiento, nuestra inteligencia. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma. Porque no solo hará todo, porque lo quiero yo, sino que además, porque lo quiero hacer yo, me es necesario precisamente a mí. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, repito. Porque no solo hará todo, porque lo quiero yo, sino porque lo quiero hacer yo, me es necesario precisamente a mí. Es decir, no solo hará todo porque lo quiero yo, la actitud del alma, ahora la actitud de Jesús, sino porque también lo quiero hacer yo, me es necesario precisamente a mí que el alma me dé la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues, dice Luisa, estaba yo trabajando y pensaba, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí y Él es el que quiere hacer este trabajo? Claro, sería la misma pregunta que nos haríamos nosotros. ¿Cómo puede ser que mientras yo como, es Jesús el que quiere comer en mí y el que quiere hacer esto? Como diciendo, no serán imaginaciones mías o trucos o... Y Jesús, esta respuesta es muy interesante. Y Jesús, precisamente yo. Y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Mis manos que están en las tuyas barren. Mi boca que está en la tuya come. Mis ojos que están en los tuyos ven. Y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Hija mía. Cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martigar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo San José. Jesús llevó una vida ordinaria, como decimos también, todo lo que nosotros debemos hacer, lo debió hacer Él. Respirar, caminar, latirle el corazón, pensar, hablar. Y Jesús, hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo San José. Y mientras todas esas cosas hacía, con esas mismas manos y con esos mismos dedos, al mismo tiempo creaba las almas. a otras las llamaba a la otra vida, haciéndolas bien morir. Divinizaba todas las acciones humanas y las santificaba, dando a cada una un mérito divino. es lo que decíamos más o menos el otro día. Si yo como, si Jesús come. El hecho de comer o el inventado por Dios, nosotros comemos. Pero ese hecho de comer hecho por Jesús, era un acto, como dice, que quedaba divinizado. Porque al comer Jesús, el comer quedaba divinizado en él. Porque tenía su divinidad, como dice aquí. Y al mismo tiempo que comía, estaba creando las almas. ¿Por qué? Porque esa voluntad divina en la que tenía se puede poner en acto, como decíamos en la mañana, de una forma mucho más perfecta que la voluntad humana. Nosotros haríamos primero una cosa y luego otra. Jesús, en todo lo que hacía, estando su voluntad divina, mientras comía, creaba las almas. A otras las santificaba, a otras las llamaba a la otra vida. Estaba en actitud continua de verbo encarnado. y mientras todas esas cosas hacía con mis mismas manos y con esos mismos dedos, al mismo tiempo creaba las almas, a otras las llamaban a otra vida. Divinizaba todas las acciones humanas y las santificaba, dando a cada una un mérito divino. todas las acciones humanas quedaron en Jesús divinizadas, las que tenemos todos que hacer y todas las que Él hizo. Por lo tanto, si hacemos algo, fíjense, de lo que Él hizo, podemos encontrar toda esta actividad de Jesús que puede, vamos a decir, embonar en lo que hacemos, dándonos el mismo valor y el mismo mérito de lo que hizo Jesús. Pero si hacemos algo de lo que Jesús no hizo, no encontramos cómo hacer santamente y mucho menos divinamente algo. Porque en Jesús no quedó divinizado. Y por ejemplo, como nunca pecó, ¿cómo puedes llamarlo? Eso no existe. No puedes llamarlo a que santifique tu pecado. No, eso no está divinizado. Yo diría para que nos entendiéramos, si Jesús hubiera pecado, claro, es para que nos entendamos, podríamos pecar santamente. porque, claro que no es así, pero para que podamos entender un poquito mejor, si Jesús hubiera sido adúltero, pues se podía hacer adúltero santamente. Pero no, es precisamente el pecado, algo que no hizo Jesús y que no quedó ni santificado ni divinizado y no hay manera de comunicarle santidad alguna. El que hace el pecado se separa de Jesús y ¿qué le queda? Por más que respira, camina, lata el corazón, no hay ni un gramo de santidad porque la voluntad de pecar lo separa de la santificación y divinización que hizo Jesús del respiro al respirar, que hizo del respiro respirando él. Por eso decíamos ayer también de la comunión a alguien que está en pecado se separa de Jesús y cómo puede ir a comulgar santamente como comulgó Jesús no se puede porque ese acto no lo hizo Jesús y no quedó ni santificado ni divinizado ni ningún pecado tiene la gracia de Dios porque no hay de dónde sacarla. Si Jesús cuando se comulgó a sí mismo lo hubiera hecho mal eso hubiera quedado divinizado y podríamos comulgar mal santamente pero no es así esto da una idea muy clara de cuál es el pecado adulterios divorcios y tantas cosas que no están santificados ni divinizados por la humanidad de Jesús asesinatos homicidios abortos eso no está santificado ni divinizado por Jesús todo lo contrario eso está fuera de lograr de Jesús que le queda esa pobre criatura que de todas maneras usó el respiro usó el latido usó el aire que respiraba y todas las cosas de la creación para hacer semejante barbaridad y así de tantas cosas pero aquí lo importante y lo que da luz es esto lo que Jesús no hizo no queda santificado ni divinizado porque no hay nadie que lo pueda santificar ni divinizar de aquí que podemos vivir en la divina voluntad todo lo que hacemos excepto el pecado nadie que está en pecado como decía yo ayer puede decir yo estoy en pecado pero por una parte pero mi respiro lo quiero hacer en la divina voluntad no se puede porque eso no existe en Jesús y mientras todas estas cosas hacía con mis mismas manos y con esos mismos dedos al mismo tiempo creaba las almas a otras las llamaba la otra vida divinizaba todas las acciones humanas y las santificaba dando a cada una un mérito divino en los movimientos de mis dedos llamaba a todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas y si yo veía que los harían por mí o porque los quería hacer yo en ellas la omnividencia recuerden la voluntad de Dios es omnividente tiene todo presente como en un puño como en una mano y por eso Jesús puede decir esto y yo en virtud de mi voluntad divina que poseía tenía la omnividencia de todos y veía todo todo lo tenía delante y si yo veía que los harían por mí o porque los quería hacer yo en ellas entonces continuaba mi vida de Nazaret en ellas es decir él en aquel tiempo en aquel vamos a decirlo mejor en aquel momento en el tiempo veía a todos y a todos nosotros y veía quién iba a querer hacer las cosas para él o quién iba a querer que Jesús continuara haciendo sus cosas en él aunque hubiera dos mil años de distancia y habiendo visto en aquel momento en el tiempo quién iba a querer hacer las cosas así Jesús continuaba su vida oculta aquel periodo de su vida oculta extendiéndola hasta nuestros días y hasta nuestros momentos y hasta ahorita mismo cubriéndonos a todos viendo la intención desde aquel tiempo que cada uno de nosotros íbamos a tener dos mil años después y decía va a querer fulano fulana que yo continúe mi vida en ella ahora que estoy en el tiempo me voy a extender hasta ella para que llegado dentro de dos mil años encuentre mis dedos que trabajan en los suyos ven como este es un Jesús visto a la luz de la divina voluntad obrante en él y como se extiende y se extendió a través de todos los siglos que para él son un solo punto hasta llegar a cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida con todo lo que hacía y cuando veía que querríamos hacerlo en él continuaba haciéndolo en nosotros a pesar de que nosotros venimos dos mil años después y ahora que llegamos le damos efecto en nosotros a lo que Jesús hizo para nosotros y en nosotros y si yo veía que los harían por mí o porque los quería hacer yo en ellas entonces continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía consolado por parte de ellas por todos mis sacrificios por todas las humillaciones de mi vida oculta y les daba a ellas el mérito de mi misma vida hija mía la vida oculta que hice en Nazaret no es conocida ni valorizada por los hombres sin embargo no podía haberles hecho mayor bien que con esta vida y esto es ciertísimo hija mía la vida oculta que hice Nazaret durante 30 años no es conocida ni valorizada por los hombres no es conocida ni valorizada parece que es un periodo de ociosidad o digamos mejor de nada que hacer otros dicen que se estaba preparando para su vida pública como si fuera un ignorante que debía prepararse para algo no estaba con toda esta actividad interior y porque no es conocida por lo que dije ayer o antier porque nos lo revela él que hizo por dentro o nadie en dos mil años ni los más grandes pensadores han logrado entender ni un gramo de esto y no es un hablar mío a la ligera lean todos los libros que quieran y verán que de este periodo de nuestro señor no hay nada por qué porque han buscado qué hacía por fuera a dónde fue a cuántos curó qué predicó no pues no hizo nada de esto no pues no hizo nada no aquí nos está diciendo hija mía la vida oculta que dice nazaret no es conocida ni valorizada por los hombres de verbo encarnado esta actividad al odio y que se veía por fuera como dice aquí pues que estaba clavando un clavo y haciendo una silla por eso no hay nada que decir de jesús y así es el evangelio más o menos narra lo que jesús hizo por fuera a dónde fue qué dijo a cuántos curó qué predicó pero de lo que hacía por dentro no se sabe nada ya lo comentamos ayer en varias ocasiones y aquí queda todavía más claro con toda la vida oculta de jesús de 30 años que nadie ha conocido ni valorizado porque le están buscando por fuera y entonces como decían en la charla anterior el comentario que hizo Marina si hiciéramos una película de jesús durante los 30 años como las películas sale lo que pasa por fuera sería muy aburrida un niño común y corriente que va que está ayudándole a su papá que tiene que ir por agua que tiene que arreglar limpiar rezar aparentemente un poco por fuera y así todos los días de esos 30 años y por dentro era el verbo encarnado cada acto que hacía llenaba la eternidad y dicen que estaba diocioso o preparándose no estaba en su actividad total de verbo encarnado continuo y si salió no fue porque se preparó sino simplemente para dar alguna pequeñísima noticia de lo que había hecho en los 30 años la obra de la redención por supuesto que se formó durante toda la vida de nuestro señor pero especialmente los primeros 30 años y los 9 meses y parece que no hizo nada de Jesús no más sabemos lo que hizo por fuera durante los últimos tres años de su vida y su paso por por la pasión pero de los otros años parece que fueron inútiles o una vida como cualquiera de la de nosotros y tal vez hasta más monótono en un pueblo remoto de unos cuantos habitantes ahí diosioso perdiendo el tiempo que cosas verdad hija la vida oculta que hice en Nazaret no es conocida ni valorizada por los hombres sin embargo no podía haberles hecho mayor bien que con esa vida porque abajándome yo a hacer todas esas pequeñas acciones a hacer todos los actos que los hombres hacen en su vida diaria como el comer otra vez el dormir el beber el trabajar el cocinar el barrer etcétera actos que nadie puede dejar de hacer yo haciéndolos hacía correr en sus manos en las manos de cada uno una moneda divina de precio incalculable así que mi vida si mi pasión los redimió mi vida oculta cortejó toda acción humana aún la más indiferente con mérito divino y con precio infinito tenemos este Jesús somos cristianos tenemos este Jesús ¿cuánto hemos apreciado esto? cero porque abajándome yo a hacer todas esas pequeñas acciones a hacer todos los actos que los hombres hacen en su vida diaria como el comer el dormir el beber el trabajar el cocinar el barrer etcétera actos todos que nadie puede dejar de hacer como les digo aquí ni siquiera nos está diciendo los heroísmos de tantos que ha habido las flagelaciones y las penitencias extremas que sólo muy pocos pueden hacer los ayunos de años y años y años que somos incapaces de hacer pero somos totalmente capaces de hacer todos los actos que los hombres hacen en su vida diaria el comer todos comen el dormir todos duermen el beber el trabajar el cocinar el barrer etcétera ahí es donde quiere darnos la santidad actos todos que nadie puede dejar de hacer yo haciéndolos hacía correr en sus manos una moneda divina de precio incalculable así que si mi pasión nos redimió mi vida oculta cortejó toda acción humana aún la más indiferente con mérito divino y con precio infinito eso es lo que tenemos para ser los santos tenemos todo lo que Jesús hizo de una manera sencilla y accesible nomás hay que conocerlo porque de mi vida oculta no es ni conocida ni valorizada parece que no hizo nadie que no hay nada ahí en cambio ahí está todo divinizó y santificó depende de lo que cada uno quiera todas las acciones que estamos obligados a hacer mira mientras tú trabajas o haces lo que quieras trabajando porque yo quiero trabajar mis dedos corren en los tuyos porque ya lo hizo cuando estuvo en Nazaret mira mientras tú trabajas trabajando porque yo quiero trabajar mis dedos corren en los tuyos y mientras trabajo en ti en el mismo instante con mis mismas manos creadoras a cuantos estoy sacando la luz de este mundo a cuantos otros los llamo al cielo a cuantos otros los estoy santificando a otros corrigiendo a otros castigando etcétera ahí está otra vez esa idea Jesús no necesita hacer ahora una cosa y ahora la otra al mismo tiempo que estoy trabajando me le diría Jesús mi actividad de verbo encarnado me permite estar haciendo todo de un solo en un solo acto y tú participas en ese acto completo cuando me dejas o cuando entras en ese acto completo dejándome trabajar en ti y al mismo tiempo entrando mi voluntad en ti y lo que yo hice entra todo al mismo tiempo a cuantos estoy sacando la luz de este mundo a cuantos otros los estoy llamando a cuantos otros los estoy santificando a otros corrigiendo a otros castigando etc y esto durante toda la historia de la humanidad y nosotros dejando a Jesús que trabaje en nosotros llamándolo uniéndonos a él en este sentido nos unimos a todo lo que hace aunque estemos haciendo nosotros solamente aparentemente algo pero estamos concurriendo en todo lo que Jesús hizo cuando trabajaba pues hacía todo de un solo golpe ya vimos en la mañana como la voluntad humana se puede poner en acto es una potencia que se puede poner en acto pero nada más puede hacer una cosa y luego otra y tiene que dejar de hacer una para hacer otra no puede estar parado y sentado a la misma vez pero en Jesús sí estaba trabajando como tenía su voluntad divina y al mismo tiempo estaba creando las almas y al mismo tiempo estaba dando a Dios una gloria completa en nombre de toda la humanidad y al mismo tiempo estaba santificando a todos etc al mismo tiempo en el mismo acto mira mientras tú trabajas trabajando porque yo quiero trabajar mis dedos corren en los tuyos y mientras trabajo en ti en el mismo instante con mis manos creadoras a cuánto estoy sacando la luz de este mundo a cuántos otros llamo a cuántos otros santifico a otros corrijo a otros castigo etc entonces tú estás también junto conmigo creando llamando corrigiendo ven esto significa unión con Jesús pero unión activa unión actuante al modo de Jesús como el alma uniéndose a Jesús participa en ese mismo instante en todo lo que Jesús hace además como dice aquí esto ya está hecho por parte de Jesús ahora nos toca a nosotros conocerlo y querer que sea de nosotros mira mientras tú trabajas trabajando porque yo quiero trabajar mira mientras tú trabajas poniendo la intención y poniendo aquello del principio hija mía para poder el alma olvidarse de sí misma debe hacer de manera que todo lo que hace que es necesario hacer lo haga como si yo quisiera hacer en ella si trabaja debe decir es Jesús que quiere trabajar en mí mira mientras tú trabajas trabajando porque yo quiero trabajar en ti mis dedos corren en los tuyos y mientras trabajo en ti en el mismo instante con mis mismas manos creadoras a cuantos estoy sacando la luz de este mundo a cuantos otros los llamo a cuantos otros santifico a otros los corrijo etcétera entonces tú estás también junto conmigo creando llamando corrigiendo y así y así como tú no quedas solo en tu obrar tampoco quedo yo solo en mi obrar sino junto contigo te podría dar honor más grande claro que honor más grande podemos tener como criaturas que las obras del verbo encarnado verdadero Dios y verdadero hombre que obrando como hombre haciendo todas las cosas que nos es necesario hacer a todos nosotros divinizándonos en él porque era Dios verdadero Dios nos dé el mérito el valor y nos admita a la unión de vida a que hagamos lo que él hace dejándolo hacer junto con nosotros lo que nosotros hacemos puede haber un honor más grande no existe un honor más grande porque no hay nadie que sea más grande que el verbo encarnado bueno ni siquiera un poco más chico sino más cosa más grande no nos podía hacer que todo lo que hizo en su vida oculta que no es conocido ni valorizado y que está a nuestra disposición para santificar divinizar todo lo que nos es necesario hacer y concurrir junto con Jesús al mismo tiempo en toda su actividad completa para después que Jesús diga eres tú que junto conmigo hicimos todo porque yo ya no estoy tú ya no estás sola en tu obrar y tampoco lo estoy yo solo en mi obrar sino te tengo a ti junto conmigo y reconozco que todo lo que hago yo lo haces tú y tienes el mismo mérito y concurres conmigo diría Jesús adivinizar también todas las acciones de todos los demás aunque no nos hayan conocido maometanos budistas salvajes del siglo menos cuatro etcétera nos puede dar Dios un honor más grande que la comunicación de bienes de actos y de vida con el verbo encarnado absolutamente no bien pues este fue del volumen 11 y como ven la misma cosa se puede uno extender mucho en la meditación y en la aplicación de todos estos conocimientos y toda esta luz si realmente ponemos entusiasmo y con toda seguridad Jesús nos iluminará abundantísimamente porque eso es lo que quiere vivir en nosotros bueno pues ya tenemos material para reflexionar y meditar por lo menos esta tarde esta noche y mañana continuamos con las últimas charlas ya para para terminar hasta mañana ya pueden podemos continuar o y o 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 ¡Gracias!